Una vaina, en fin ¿Sabe qué? Duro papo, duro papo Suí Baje muy bien Todo se fue numbrando Como si el sol se apagara Y yo te fui perdiendo Se fue muriendo mi alma Tú me estabas engañando Me decía la gente Los días porque en tu vida No me tenías presente Yo pensé que para ti Nunca nadie importaba Y mientras yo te quería En silencio te alejabas Me di cuenta que tenía Que olvidarte era urgente Si para ti no importaba Lo que decía la gente Que no te confundas Una vaina En silencio En silencio ¿Sabe quién es? Duro papo, duro papo